A veces suceden cosas que siempre creemos destinadas a pasarle a otros. Jamás a nosotros. Pero la realidad es que todos podemos sufrir un robo, un accidente o una situación inesperada. Lo único que nos pone a salvo es incorporar la cultura de asegurar y prevenir, para no preocuparnos si nos pasan esas cosas que siempre le ocurren a otros. Asegurá tu patrimonio y a las personas que querés. Es un mensaje del Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre.